Buenos días, mis calurosos saludos a la mesa de honor y también a todos ustedes que están aquí presentes y que me van a permitir compartir algunas ideas y reflexiones sobre el tema de madres adolescentes, su realidad familiar y educativa. Solo me pidieron la familiar pero yo agregué la educativa porque consideraba que era importante destacar esta parte y ahora que veo el público con más razón, que vienen de centros educativos. Empezamos hablando un poco sobre el tema de inicio de la sexualidad y para hablar del inicio de la sexualidad, estamos hablando, a pesar de que me hablaron de madres adolescentes, quisimos integrar el tema de padres adolescentes por la siguiente razón. Nosotros tenemos una población importante también de padres adolescentes, lo que no contamos es con estadísticas que registren cuántos son los padres adolescentes y de qué edad son. Ni siquiera sabemos cuántos son nuestros padres en el país. Lamentablemente solo se mira la maternidad y no se mira la paternidad y eso tiene sus consecuencias en términos de lo que significa la responsabilidad paterna, en términos de lo que significa el tema de la familia. Porque la familia no es solo la madre, la familia se supone que las familias nucleares tengan una pareja y se supone que una pareja procrea un hijo, no es una mujer sola. Entonces, eso es un elemento importante para que comencemos a pensar en el tema de la presencia masculina, tanto en la maternidad adulta como en la maternidad adolescente, sea de padres adolescentes o no. Entonces, cuando hablamos de inicio de la sexualidad, podemos ver perfectamente que hay un inicio de sexualidad en edades debajo de los 15 años, tanto en la población femenina como masculina. Y por casualidad, no por casualidad, las relaciones sexuales inician más temprano en la población masculina que la población femenina. Las estadísticas que tenemos establecen una población femenina que inicia entre los 10, 12 años y una población masculina que entra entre los 8 a 10 años. O sea, unos niños que empiezan su sexualidad más temprano, muchas veces víctimas de abuso sexual y niñas también. Que pasa en el caso de los niños que, como vivimos en una sociedad machista, los niños no denuncian el abuso, ni lo consideran como abuso. Cuando una muchacha mayor que ellos de 14, 15, 16 años o una mujer le pide sexo, ellos aceptan porque entienden que si dicen que no, dejan de ser machos, porque eso es lo que le enseñan. El hombre nunca debe decir que no. Y en ese no decir que no, el hombre desde su niñez comienza a ser víctima de abuso sexual de una forma implícita y oculta y poco trabajada en términos de la familia y del sistema educativo. ¿Cuáles son las motivaciones para tener relaciones sexuales e iniciar la sexualidad en esas edades? Generalmente, las motivaciones tienen que ver, en el caso de las muchachas, de las adolescentes, con la espontaneidad y la falta de planificación, con el enamoramiento de la pareja masculina, con complacer a su pareja, con la necesidad de conocer a su pareja, con el tema de que se produce un deseo, una excitación sexual espontánea, o con el uso de relaciones sexuales para la movilidad social. En el caso de los muchachos, de los adolescentes, toda esta información que estamos presentando aquí combina varios estudios. Estudios con población adolescente, un estudio reciente en Villas Agrícolas, un retrato cualitativo que hicimos sobre población adolescente, ya publicado en Villas Agrícolas. Estudios sobre maternidad adolescente y paternidad adolescente en el 2008. Estudios de maternidad adolescente en el 2011, con Pro Familia y Cenismi. Y el estudio sobre la educación media que se publicó recientemente y está publicado en la página web de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística sobre perspectiva de la educación media. Las motivaciones de la población adolescente masculina para iniciarse sexualmente tienen que ver primero con la respuesta a una oferta o incitación de una joven de mayor edad. Lo que decíamos ahorita, el no decir, no se puede decir no, aun cuando él no quiere. Entre en una relación sexual sin querer muchas veces y sin ser su propia decisión. Espontaneidad y ausencia de planificación, curiosidad y deseo de probar. En los muchachos más que en las muchachas, hay más presión de los grupos de pares que en las muchachas para el sexo. Hay más presión de los que los grupos de pares, de los grupos de muchachos, amigos, le pautan como lo que debe ser para ser aceptado como un chico que realmente responde a la masculinidad, o sea, un macho. Si se sale de ese patrón, hay mucha presión hacia acoso y bullying hacia él. Entonces, por eso el tema de iniciar la sexualidad también tiene la presión social de sus grupos de pares y los efectos del uso de alcohol. Como vemos las muchachas, el alcohol no está tan presente, sin embargo, en los muchachos sí, y hay un consumo de alcohol en edades muy tempranas, también legitimadas por la familia y por la sociedad, porque se considera que el macho empieza a consumir alcohol temprano. A los 10, 12 años estamos registrando consumo de alcohol en niños. Muchas veces los padres los ponen a probar el alcohol en las fiestas, sin darse cuenta que están generando en él, motivando las adicciones y del alcohol se pasa a otras cosas en términos de las adicciones o permanece el alcohol con otras cosas. El porqué de la maternidad y paternidad adolescente. ¿Cuáles son las causas? Las muchachas se embarazan en dos… Hay dos tendencias en los embarazos en adolescente. Una tendencia que es el embarazo deseado, que se registra en un 40% de embarazos deseados, o sea, muchachas que se embarazan porque quieren embarazarse. Y otra tendencia que es el resto de embarazo no deseado. Cuando el embarazo es deseado, tiene como razones principales en los estudios que hemos hecho la búsqueda intencional del embarazo para amarrar al hombre. Hay muchas competencias entre las muchachas con respecto al tema de las relaciones de pareja. Muchas veces hay un muchacho que tiene tres parejas, tres muchachas con las que está saliendo, y hay una de ellas que entiende que si se embaraza, puede conseguir que él se quede con ella sola. Grave error. Pero entran en esas lógicas y a veces se embarazan dos de las tres que él tiene. Entonces, que ese otro punto que no tenemos claro, muchas veces no nos damos cuenta de ese componente masculino con respecto al embarazo porque los muchachos embarazan, pero no asumen que eso es un problema porque ellos no llevan el embarazo y no es su responsabilidad desde su lógica machista. Entonces, otra de las razones por las que las muchachas se embarazan es el amor. Ellas plantean que querer a su pareja significa darle una prueba de amor. Así como consideran una prueba de amor muchas veces el inicio de la sexualidad, el tener sexo, tú me estás demostrando que me quieres, entonces ten sexo conmigo. Esa es un poco la frase común de los muchachos hacia las muchachas. Igualmente, muchas muchachas que se juntan con una pareja, se unen o tienen una relación ya en la que conviven fuera del hogar porque ya del hogar no pueden seguir en el hogar porque la familia sanciona el sexo y considera que si la muchacha tiene sexo, tiene que salir de la casa, lo que no ocurre con el muchacho, por supuesto. Entonces, si la muchacha tiene sexo, la sacan de la casa y la muchacha entiende que si ya está teniendo sexo, se va de la casa y se va con el novio a vivir con el novio, con un tipo de matrimonio en edades tempranas que está siendo catalogado como matrimonio infantil. Y esa relación, después de un tiempo, entienden que si hay amor, si ella entiende que la forma que ella puede demostrar que quiere a su pareja es embarazándose, dándole un hijo. Otra causa es que el embarazo responde a un proyecto de vida. Yo quiero ser madre, yo quiero ser mujer. Ser mujer para muchas muchachas dentro de la cultura popular significa ser madre. No se entiende ser mujer fuera de la maternidad. Entonces, eso también genera ese tema de la maternidad en esas edades, porque se entiende que ser madre debe ser en edades tempranas. Ya después de los 20, se considera que la gente está vieja como para ser madre. Es muy presente en términos de los estratos pobres. Tener hijos es un seguro de vida. También presente en la cultura popular, se piensa que cuando uno tiene hijos, ya uno tiene garantizada su pensión de vejez, porque son los hijos que se van a encargar de uno y que van a atenderlo. Entonces, más cuando nosotros no hemos tenido un estado que ha dado respuesta a la vejez. O sea, la vejez en esta sociedad no tiene seguridad, no tiene ningún tipo de protección y muchas de las respuestas a la vejez tienen que ver con la familia y los hijos. Embarazo no deseado. Cuando el embarazo no es deseado, tiene como causas el desconocimiento sobre el acceso a métodos anticonceptivos, la falta de continuidad en el uso de los métodos. Muchas veces están usando métodos, pero dejan de usarlos. O tienen una pareja fija y entienden que ya tengo la pareja fija, ya tengo dos o tres meses con la pareja, ya tenemos confianza, no hay que usar condones. Entonces, entran en situaciones de riesgo, pero también entran en situaciones de posible embarazo no deseado. Muchas veces hay relaciones sexuales que no están planificadas, que resultan de que estuvimos, no salimos juntos, no fuimos a beber una cerveza, o no fuimos a una fiesta, y después de ahí nos fuimos para otro sitio. Y ahí se da el sexo sin planificación y, por tanto, muchas veces entra el embarazo o una infección de transmisión sexual, o las dos cosas. Y también hay dudas y confusiones sobre los métodos. A pesar de que hay mucha información sobre los métodos, todavía hay algunas dudas y confusiones sobre los condones, que si se rompen, que si no sirven, que si un condón debe servir para varias relaciones, como me han dicho muchachos y muchachas. Y entonces eso genera también este tipo de situación. Y los muchachos embarazan. Primero, porque hay embarazos no deseados en los muchachos y embarazos deseados. Embarazos no deseados generados por confusiones, porque hay resistencia al uso de condón. O sea, muchos muchachos son activos sexualmente y están teniendo varias parejas y no están usando condón. Y embarazan a varias muchachas a la vez. Espontaneidad en las relaciones sexuales, que no son planificadas. Y un tema es que los muchachos no piensan en que la muchacha va a salir embarazada. Y menos aún, si sale embarazada, no es mi problema. Es el problema de ella. Entonces, no asumen la responsabilidad que le toca frente al embarazo, ni tampoco el sistema educativo está trabajando en los muchachos su responsabilidad ante la sexualidad, ni la familia. El muchacho tiene libertad para hacer lo que quiera, sale a la hora que quiera, llega a la hora que quiera, y los padres y las madres, y las personas que conviven con ellos, no le preguntan sobre su vida sexual y no tienen idea de qué está pasando con él a nivel de sus situaciones de riesgo con el tema de la sexualidad, de si están embarazando a alguien o no. Al menos que después venga la familia de la muchacha y reclame el hecho de que la embarazó y de que entonces tiene que vivir con ella. Los que se embarazan sin estar de manera planificada, hay muchachos que entienden que, lo que decíamos ahorita, tienen varios hijos de varias parejas y no asumen toda la responsabilidad de esos hijos, y también hay muchachos que embarazan, pero no miran todas las consecuencias de ese embarazo, y muchas veces tienen que trabajar, tienen que dedicarse a cambiar la forma de obtener ingresos, y muchas veces desertan del sistema por esto, del sistema educativo. ¿Cuál es el contexto familiar de las madres adolescentes? Nosotros tenemos que tenemos diferentes tipos de familias y hogares. ¿Por qué hablamos de tipos de familias y hogares? A pesar de que en nuestra Constitución se habla solo de un tipo de familia, crítica que estamos haciendo desde el momento en que se formuló la Constitución y se hizo la reforma constitucional, de hecho, existen varios tipos de familias. No es verdad que solamente existe la familia formada por una pareja y sus hijos, y eso es una realidad histórica, no es actual, solamente. Nosotros tenemos una familia extensa formada por abuelas, tíos, tías, sobrinos, nietos, en las que conviven tres generaciones, y se da tanto en la zona rural como urbana, y se da por razones también vinculadas a los procesos migratorios al interior de la familia. Y también se da por muchas veces los problemas de cómo no aparece la figura paterna, entonces se genera el tejido familiar de sostén alrededor de las abuelas, de los tíos y las tías. También tenemos familias monoparentales formadas por la madre y sus hijos, y que tiene razón de ser en la medida en que nosotros hemos vivido en una sociedad históricamente machista, en la que el hombre tiene varios hijos, en varias parejas, y tiene incluso varias familias, pero solo conviven físicamente en una de ellas. Entonces las otras familias tienen familias monoparentales o porque la mujer queda embarazada, la muchacha queda embarazada y se va a vivir sola porque su pareja no convive con ella o queda embarazada de una persona que tiene otra familia. Y tenemos las familias también monoparentales patrifocales que están formadas a veces por padres e hijos. Entonces las familias de las madres adolescentes son, responden a esos tipos diferentes. Por ejemplo, encontramos aquí en las estadísticas que pudimos levantar en el estudio de educación media, madres adolescentes que viven en un porcentaje importante en hogares extendidos, en un 22%, hogares unipersonales en un 22%, ellas solas, comunidades nucleares, o sea, con pareja en un 14%, compuesto en el que conviven personas que no son familiares y otro tipo de familias que no identifica claramente la Oficina Nacional de Estadística, que es un 27%. La comunicación intrafamiliar, ¿qué pasa en la familia? Cuando hay un embarazo, se dan diferentes tipos de relaciones. Primero, hay casos donde se presentan relaciones fluidas entre la familia y los hijos. Y la muchacha es aceptada y acogida en la familia por ser madre adolescente. Pero hay casos en que la muchacha tiene que convivir con unas situaciones de violencia al interior de la familia y además nuestras familias también están permeadas, independientemente de la presencia o no de la maternidad adolescente, por la violencia. Yo creo que hay que destacar en el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia, el tema del derecho a no ser maltratados, niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, en nuestras familias, la forma en que se entiende que se corrige la conducta es con castigo y con violencia física. Y las muchachas sufren estos castigos y muchas veces antes de embarazarse y después de embarazarse. Castigo, encerronas, pocas libertades y demás. Hay que destacar esto porque muchas veces se entiende que la muchacha se embarazó porque tiene una familia donde la dejan hacer lo que él quiera. No es verdad. Los estudios muestran que las familias donde están las muchachas que se embarazan, que son madres adolescentes, son familias que tienden a ser muy castigadoras, donde no las dejan salir. Y muchas veces hay casos donde se embarazan para salir de esa familia, para salir de ese círculo de violencia y de ese círculo de prohibiciones. Y en el caso de las muchachas, cuando se embarazan y conviven con su familia materna o con la familia de su pareja, también se dan muchas situaciones de conflicto y de violencia porque no se le permite salir, porque ya se entiende que si sale, se va a volver a embarazar. Y entonces, realmente no hay tanta permisividad. Lo que sí hay permisividad para los muchachos que son adolescentes, que siempre tienen permiso para salir, aun cuando tienen responsabilidades como padres adolescentes. Y hay que destacar que el tema de los valores sí está presente en estas muchachas, madres adolescentes y padres adolescentes, en el tema del discurso. O sea, en los hogares hay un discurso de valores, un discurso de referencia importante a los temas de valores como la honestidad, la solidaridad y demás. En cuanto al contexto educativo, nosotros tenemos que las madres adolescentes, digo que, perdón, que en el sistema educativo hay una proporción importante de muchachas, un 11%, que están casadas o unidas. Y eso representa un 11%. Y esas son muchachas que están asistiendo al sistema. No se han salido del sistema, no han desertado. Los muchachos son mucho menos, porque los muchachos sí salen del sistema y sí la deserción masculina es mucho mayor que la deserción femenina en la educación media. Entonces, en la población que no asiste, el porcentaje de población que está unido o casada es mucho mayor, casi un 80%. La educación media nuestra tiene un perfil donde hay un gran porcentaje de muchachas. Y en ese porcentaje de muchachas, hay muchachas que se han casado, que siguen en el sistema, que se han embarazado, que retornan al sistema. Sin embargo, el porcentaje de muchachos es mucho menor. Y eso hay que destacarlo, porque muchas veces creemos que el embarazo en la adolescencia es un peligro para la permanencia en el sistema y no necesariamente es así. Ahora, sí tenemos un problema en el sistema educativo que no estamos atendiendo y es la gran deserción de la población masculina. Y tiene que ver con todo este tema de la masculinidad y con problemas al interior del sistema que no tienen estrategias claras para las necesidades de esta población. Tenemos también que las madres adolescentes en educación media son casi un 10% de las muchachas que están asistiendo a clases son madres adolescentes, los que no demuestran que permanecen en el sistema. Y muchas de ellas salen porque, en un 40%, no por el hecho de ser madres, sino porque no cuentan con un apoyo en su familia y en su vecindad para el cuidado de sus hijos. Si contaran con ese apoyo, si contaran con un red de apoyo y de cuidado, pudieran permanecer en el sistema educativo. Y eso es importante para mirar un poco el tema de las políticas públicas y las políticas educativas. Y además, el tema de la pobreza. Mientras más pobres son, menos posibilidades tienen de mantenerse educándose. ¿Por qué? Porque mientras más pobres son, tienen dificultades para contar con esa red de apoyo y tienen dificultades en términos de las estrategias de sobrevivencia. Además, estudiar en este país tiene un costo. Nosotros vemos la educación pública, es gratuita, pero hay un costo de transporte, hay un costo de materiales, hay un costo en términos para las familias de todo lo que significa tener un hijo o una hija en la escuela en términos de los uniformes y demás. Y con la rigidez que tiene el sistema frente a los uniformes y frente a todo esto, pues se le hace más difícil a los estratos más pobres. Las muchachas que han salido del sistema muchas veces plantean en sus aspiraciones que quieren regresar. Y eso se muestra en la totalidad de las muchachas que entrevistamos. Así lo plantearon. Así que el retorno debería ser parte de las ofertas educativas. Entonces, nosotros queremos concluir diciendo que todo este tema de la maternidad adolescente y paternidad adolescente debe ser para nosotros un llamado a revisar la verdadera realidad social y psicológica de la población adolescente en los sectores populares. El discurso que se ha mantenido en términos de las campañas de prevención del embarazo ni a nivel del sistema educativo no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque solo están mirando al embarazo como un embarazo no deseado. Cuando tenemos un 40% de embarazo deseado y a eso no le estamos trabajando la prevención. No estamos trabajando cuáles son las políticas y los programas que debemos desarrollar para aquella población que quiere embarazarse. Y además, nosotros tampoco hemos trabajado el tema de la familia. Nosotros necesitamos que las familias cambien sus relaciones con la población adolescente. Unas relaciones de intolerancia cultural, de mucha rigidez, de mucho autoritarismo y de mucha violencia. De no entender, sobre todo en la población femenina, los derechos que tiene esta población y sus libertades. Y de no entender que la población masculina necesita orientación y seguimiento. No ese nivel de desigualdad que existe en la familia en la forma de que se cría a los niños y a las niñas. Y los niños se crían en la calle. ¿Por qué? Porque se pasan el día entero en la calle. Tienen permiso para estar en la calle. Y las situaciones de riesgo que están viviendo nuestra población masculina es muy alta porque están viviendo, criándose, educándose, aprendiendo patrones culturales de sus grupos de pares, no así de las familias. Entonces, esto supone entonces que el abordaje de la maternidad adolescente tiene que ser un abordaje en los dos sentidos, masculino y femenino. La responsabilidad masculina debe ser vista como un elemento importante. La educación de los muchachos tiene que ser un elemento importante desde la perspectiva de la sexualidad y desde la perspectiva de la responsabilidad social ante el embarazo. Y es importante que entendamos que nosotros necesitamos crear unas situaciones donde el embarazo en la adolescencia no se siga siendo tan vulnerable. Tiene que ser una situación en la que se disminuyan las condiciones de vulnerabilidad para que se disminuyan las condiciones de riesgos. Entonces, estamos frente a una situación que necesita una atención distinta, que necesita una lógica distinta de abordaje y eso supone un reconocimiento de derechos, un reconocimiento de equidad de género y un reconocimiento de todo lo que significa la problemática de la adolescencia. Muchas gracias. 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 Gracias.